3, 2, 1... Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos al sorteo número 4719 de su Lotería de Manizales para hoy miércoles 3 de noviembre del año 2021. Hoy me acompañará en la presentación del sorteo Alejandra Martínez. Alejandra, buenas noches. Juan Alberto, muy buenas noches. Hoy también nos acompañarán los siguientes funcionarios y autoridades. Por la Alcaldía de Manizales, el doctor Luis Gabriel Ladino Ayala. Por Emsa Lotería de Manizales, el doctor Juan Carlos Giraldo Salazar. Por control interno, la doctora Liliana Janet Londoño Gómez. Por la inspección de precios, pesas y medidas, el señor Renson Javier Piedradita. Por los concesionarios de apuestas permanentes, la señora Marcela Ballesteros. Muy bien, fuera de cámara, en presencia de las autoridades, se han sorteado los primeros secos. Se ha sorteado el seco número 24 al séptimo premio seco. Ustedes pueden ver los resultados en las pantallas de su canal Telecafé. También pueden consultar todos los resultados del sorteo de hoy en la página www.loteriademanizales.com y allí saber si son algunos de los afortunados ganadores de cualquiera de los premios secos millonarios de su Lotería de Manizales. O por qué no, también del premio mayor por mil quinientos millones de pesos que cada miércoles siempre brinda la oportunidad a su Lotería de Manizales de ganar a cualquiera de sus compradores. Iniciamos con el sorteo del sexto premio seco por cuarenta millones de pesos. Mucha suerte para todos. Las balotas de la Lotería de Manizales han sido previamente pesadas y certificadas por las autoridades asistentes con el fin de garantizar la transparencia del sorteo. Sexto premio seco por cuarenta millones de pesos para el uno, cinco, siete, seis de la serie ciento setenta y seis. Sexto premio seco para el quince setenta y seis de la serie ciento setenta y ocho. Vamos ahora a sortear el quinto premio seco por cuarenta millones de pesos. Los invitamos a comprar la Lotería de Manizales de forma física y virtual para el sorteo del próximo miércoles y cada semana adquiere el número de su preferencia en todos los puntos autorizados en el ámbito nacional. El precio del billete ocho mil pesos y dos mil pesitos la fracción. Quinto premio seco para el tres, siete, seis, seis de la serie ciento treinta y uno. Quinto premio seco por cuarenta millones de pesos para el número treinta y siete, sesenta y seis de la serie ciento treinta y uno. Continuamos con el sorteo del cuarto premio seco por cuarenta millones de pesos. Compre legal, compre Lotería de Manizales a su lotero de confianza o en los puntos de venta autorizados. Cuarto premio seco para el dos, cuatro, nueve, tres de la serie cero, cero, cero. Cuarto premio seco para el veinticuatro noventa y tres de la serie cero, cero, cero. Vamos ahora a sortear el tercer premio seco por cuarenta millones de pesos. ¿Algún número lo persigue? Suscríbase a la Lotería de Manizales con ese número de suerte en planes de fidelización por dos, veinticuatro y cuarenta y ocho sorteos. Y no pierda la oportunidad de ganarse la Lotería de Manizales cada semana. Abónese ya. Tercer premio seco para el siete, dos, dos, cuatro de la serie cero, setenta y seis. Cuarenta millones de pesos del tercer premio seco para el número setenta y dos, veinticuatro de la serie cero, setenta y seis. Segundo premio seco por cuarenta millones de pesos. Invitamos al público televidente que se abstenga de comprar juegos ilegales e igualmente sean denunciados ya que afectan los recursos para la salud. Segundo premio seco por cuarenta millones de pesos para el ocho, tres, cero, cuatro de la serie ciento ochenta y seis. Segundo premio seco por cuarenta millones de pesos para el ochenta y tres, cero, cuatro de la serie ciento ochenta y seis. Y ahora vamos a sortear el primer premio seco por cincuenta millones de pesos. Manizales más grande, Lotería más grande, son más de seis mil cuatrocientos millones de pesos en premios, mil quinientos millones al mayor y veinticuatro premios secos. Estamos pagando más por las aproximaciones, Lotería de Manizales para ganarla, hay que comprarla, juegue legal. Primer premio seco para el cinco, seis, dos, dos de la serie ciento ochenta y tres. Cincuenta millones de pesos del primer premio seco para el número cincuenta y seis, veintidós de la serie ciento ochenta y tres. Y hemos llegado al sorteo del premio mayor de su Lotería de Manizales por mil quinientos millones de pesos. Los invitamos a que a partir de mañana jueves compren el número de su preferencia en todos los puntos autorizados a nivel nacional. Precio del billete ocho mil y precio de la fracción dos mil pesos. Y el premio mayor por mil quinientos millones de pesos es para el seis, tres, tres, cinco de la serie cero cincuenta y tres. Premio mayor por mil quinientos millones de pesos para el sesenta y tres, treinta y cinco de la serie cero cincuenta y tres. Muy bien, premio mayor en la noche de hoy, sesenta y tres, treinta y cinco de la serie cero cincuenta y tres. ¡Gracias, feliz!